Hace unos días en la ciudad de Londres, el presidente mexicano declaró al Financial Times de que México está plagado de incredulidad y de confianza, que ha habido una pérdida de confianza que se ha traducido en sospecha y duda. Esto es simple y sencillamente decirle al país y al mundo que México se encuentra en una crisis profunda. El detalle es que no es una crisis de confianza cualquiera. No se puede remediar con una receta del doctor Simi. Si consideramos que la confianza y la credibilidad junto con la legalidad son el triplié de la legitimidad, lo que padecemos entonces es una crisis sistémica de legitimidad o una crisis de legitimidad del sistema de representación actual. Esta crisis de legitimidad llegó a la punta de la pirámide política, nada menos que a la presidencia de la República, pero antes arrastró tras de sí al resto de los niveles y órdenes que la componen. El Congreso, la Suprema Corte, el Poder Judicial, la Procuración de Justicia, las policías, los partidos políticos, el INE, el Ejército, los gobernadores, los alcaldes, los diputados y senadores, los medios de comunicación y hasta los maestros y los sacerdotes con los escándalos de la pederastia y los cobros indebidos o las manifestaciones justas de los maestros. Por ello, más que una plaga susceptible de erradicar con un fungicida cualquiera, lo que padecemos es un cáncer que exige quimioterapia mayor antes de que se colapse todo el cuerpo social. Es tan urgente el tratamiento que más que indagar cómo empezó este cáncer, debemos ya tratar terrible y de manera directa, de manera directa combatir la terrible corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la impunidad. Debemos señalar con toda claridad que para salir de esta crisis de confianza y credibilidad debemos de señalar no hay recetas mágicas para este mal y sí medidas concretas para instrumentar. Algunas de ellas son o podrían ser una comisión legislativa para investigar si hubo o no conflicto de intereses en las casas de la presidencia o de la familia presidencial y de secretarios, reconocer los delitos de corrupción y abuso de poder como causales de procedencia contra funcionarios públicos, introducir el juicio de residencia para los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno que sean investigados después de concluido el cargo, la pérdida automática del fuero en los casos de desvíos y delitos patrimoniales graves, la difusión obligatoria de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos, la disolución y extinción de dominio de las empresas privadas coludidas con el crimen y en actos de corrupción con funcionarios y en el caso de Ayotzinapa reconocer la facultad de la ONU para investigar desapariciones forzadas y aceptar plenamente sus recomendaciones, además incluso de investigar por omisión y por genocidio al gobierno de Calderón por las casi 80 mil ejecuciones extrajudiciales y las casi 20 mil desapariciones registradas en su periodo, además obviamente cancelar la compra del ostentoso nuevo avión presidencial que es un insulto para la pobreza de México y además que se establezca con toda seriedad comisiones de la verdad. No hay forma de detener la crisis. ¿Ustedes creen que nombrando cómplices de los pillos en las altas esferas del poder se repondrá, se recuperará la confianza? No, porque estamos dando paso a un gobierno de truanes, de cómplices y de truanes, lamentablemente.